¡Buen día, papito, mamitas, mis bellos exploradores! Nos encontramos un día más lleno de alegría, porque este fin de semana tendremos sorpresas, ¿verdad? Bien, vamos a empezar este hermoso día con un cuento que nos ha encargado para el día de hoy la Plataforma del Mineo. Veamos, es un hermoso cuento titulado ¡Una sopa para la fiesta! ¡Sí! ¿De qué se tratará este cuento? Bien, papá y mamá, busquemos ese lugarcito especial para compartir en familia este hermoso cuento. Bueno, recordemos siempre leer en voz alta, un poco baja, dándole las pausas correspondientes. Y si puede hacer el sonido de los que integran este cuento, ¡hagámoslo! ¡Vamos a intentarlo! Es un momento importante. Entonces, vamos a ponerle todo nuestro espíritu para que salga muy, pero muy bien, ¿ok? Ahora, también recuerde mostrarle las figuras del cuento. ¿Por qué? Porque así su niño va a imaginar las palabras del cuento. ¡Qué maravilloso! Y también él conocerá nuevas palabras, ¿verdad? Interesante. Entonces, si estamos listos y sabemos la maravilla del cuento, ¡vamos a empezar! Cuento una sopa para la fiesta. El Humberto y Bertilda están cocinando, pues van a ofrecer una gran fiesta. Ingredientes listos. La cocina dispuesta, ya que una gran cena están por celebrar. Leen el libro de cocina celibánica. Entre tomates, frijoles y hierbas aromáticas, cocina la deliciosa receta de sopa de rabanito, que sigue con mucho cuidado, paso a pasito. Las terrellizas que andaban con sus huevos pasan cerca del hilo y lo empujan al fuego. Cae lentamente y hacia la calvera se desliza y así desaparece y se convierte en ceniza. Y grita, Bertilda, ¡qué calamidad es esta! Sin el libro no terminaremos la receta. Entonces, al abuelo tendremos que contar y que avise, pues la fiesta debemos cancelar. El abuelo, que ya sabe la mala noticia, toca el mahuaré con toda su pericia. Y llegan todos los animales y vecinos muy curiosos del llamado repentino. Muy avergonzadas y de manera secreta, las terriquizas intentan terminar con la receta. Sigue su instinto, van improvisando y nuevos ingredientes van mezclando. Ponen zanahorias, especias y guisantes. Esto, señores, parece un restaurante. Un aroma así, exquisito, a cualquiera emociona. Y cuando el abuelo está por contar a la tropa, las terriquizas aparecen con un buen tazón de sopa. Los monos se relamen con tanta delicia, justo antes de que el abuelo contara la noticia. La sopa terminamos con nuestra propia receta. Ya no es necesario que abracemos la gran fiesta. Dicen las tres hermanas, alegres y orgullosas. Vengan todos a tomar de esta sopa deliciosa. Los comensales disfrutan de la comilona. Su sabor y aroma a Rani le impresiona. Por favor, quiero esta fórmula conocer. Pero creo que eso no va a poder ser. Ya que se olvidaron de anotarla a aquellas terriquizas. No se anotan las recetas cuando se tiene tanta prisa. Más eso hace aquella comida doblemente especial. Pues estos mismos sabores nunca se podrán duplicar. Y como dado colorín, este cuento llegó a su fin. ¿Les gustó este cuento? ¿Verdad que sí, mamita? ¿Verdad que sí, papito? ¿Y mis niños exploradores? ¿Verdad que sí, qué lindo? Es la oportunidad de dialogar. De repente, ¿qué es lo que más les gustó del cuento? Siempre empecemos papá o mamá. Así su niño se animará. Y escuchemos. Recuerden, todo lo que nuestro niño nos dice son sus ideas. Y debemos considerarlas porque así ellos se van a sentir como muy importantes. Excelente, bravísimo. Y si ustedes ya llegaron hasta aquí, quiere decir que el reto de este día lo tenemos cumplido. Muy bien, pero alto, no se vayan todavía. Les quiero comentar algo, niños bellos. Ella no lo espera. Ella no lo sabe. Pero ella es nuestra amiga verdadera. ¿Quién será? A ver, a ver. ¡Sí, es mamá! Y desde aquí les envío un fuerte abrazo para ustedes. Para las mamitas que se siguen quedando en casa con toda la familia. Y para las mamitas que ya salieron a trabajar, decirles que estamos muy orgullosas de ustedes. Y recuerden, este domingo celebraremos juntos el día de mamá. Por eso desde aquí les digo, ¡Feliz día, mamá! ¡Hasta pronto!